Hola, nuevamente con ustedes el profesor Vera, ya sabes, Marcos, impresa, Universidad Férico, Vía Real, campeón, dice geometría. En el gráfico, AB es igual a BC, AB es igual a BC, es decir, un triángulo isósceno. Vamos a colocar de la siguiente manera, dice AB es igual a BC, lo dejamos ahí, campeón. ¿Qué más? Dice, el triángulo PQC, PQC es equilátero, es decir, cada angulito debe ser 60. Vamos a colocar entonces, equilátero implica que estos ángulos deben ser 60 grados, colocamos 60, 60, 60. Y también lados iguales, pero dejamos un ratito ahí. Ahora dice, ¿qué afirmación es correcta? Pero campeón, si es equilátero, 60, 60, 60, pero observa, AB es igual a BC, triángulo isósceno, es decir, este angulito debe ser igual a este angulito. Entonces colocamos, aparece por acá 60 más B, por acá aparece 60 más B. Pero recuerda campeón, recuerda, en este triángulo que voy a sombrear, este triángulo de verde, se cumple que la suma de dos ángulos interiores es igual a exterior, es decir, este angulito más él es igual a este angulito. Vamos a colocar, es decir, vamos a decir así, 60 más B, que es este ángulo, más el B, debe ser igual al ángulo exterior, que es 60 más A. Pero observa campeón, se va, se va, me queda 2B, es igual a solamente buscas, marcas, ingresas, el profe B, compártelo.